Quizás en el 2005 tú empezaste apasionado por Dios, you were on fire for God. Eras una persona que quería servirle con todo el corazón, apasionado por la vida, pero se levantó un gigante quizás, se levantó una tentación, se levantó un problema, hirió tu vida y te ganó. Con tal de venir a los pies del Señor, hoy te encuentras apartado, te encuentras seco y te encuentras árido. Pero, ¿sabes qué? Este nuevo año, 2006, tiene que ser un año de decisiones, digan conmigo, decisiones. ¿Sabes? Este hombre pensaba que iba a ser una reunión más, tú pensaste que iba a ser una reunión más. Pensaste que iba a ser una reunión, me íbamos a cantar unos canticos nada más y eso, no, no. Pero Dios me trajo hoy desde California para darte una palabra, una palabra de aviamiento, una palabra de restauración, una palabra, mi hermano, de ánimo, porque hay un nuevo mañana para tu vida. Lo que este hombre no sabía es que ese día Jesús iba a visitar la sinagoga. Lo que tú no sabías es que este día el Señor lo había preparado para tu milagro. Este día el Señor lo había preparado para tu restauración, para tu renovación. Mi hermano, el Señor entra a aquella sinagoga y mira aquel Señor y lo llama. ¿Sabes? Cada vez que Dios te llama y te pasa al frente, Él jamás te llama para avergonzarte o para menospreciarte. Cuando Él te llama, Él te llama para restaurar. Y Dios hoy está llamando a algunos de ustedes, jóvenes, jovencitas, hermanos, hermanos, amigos o amigas, que vengan a la presencia de Dios porque hoy Él quiere restaurar. Dale el aplauso a Él si lo crees. Yes. Hermano, no te conformes con vivir una vida seca y árida sin presencia de Dios. Hay vidas que se conforman, mi hermano, con venir a la iglesia nada más y llenar un vacío. No se trata de eso. No hay nada mejor que ganar una alma. No hay nada mejor que entregarnos a la visión que Dios ha dado a su iglesia. No hay nada mejor, mi hermano, que hacer un canal de bendición. No te conformes. Aquel Señor me imagino que pensaba entrar a la sinagoga incógnitamente. Nadie me va a ver, nadie me conoce. Pero Jesús sí lo conocía. Quizás hoy tú pensaste venir de incómito. Nadie me conoce, nadie sabe quién soy, nadie sabe el problema que estoy viviendo. Pero Jesús te conoce, conoce tu despertar, tu acostar. Él fue el que te formó desde el vientre de tu madre. Él sabe cómo tú te encuentras en esta noche. Y Jesús conocía bien ese Señor. Jesús conoce tu necesidad, mi hermano. El Señor conoce esa puerta que se cerró. Aquella noticia que acabaste de escuchar, de que falleció un ser querido. El Señor conoce esa condición. Y Él sabe cómo te encuentras en esta noche. Pero lo importante es que tú tomes una decisión. Sabes, en 2005 fue un año de gloria para tu vida. O fue un año donde el enemigo ganó ventaja. Pero este 2006 tú tienes que tomar decisiones. Quizás permitiste el pecado en tu casa. Permitiste el pecado en tu hogar. Diste la vuelta cuando sabes que las cosas no estaban bien. Tomaste malas decisiones. Hoy pues me trajo para decirte que tienes que tomar una decisión a favor de Dios. Este 2006 no puede ser igual. Este 2006 tiene que ser un año de restauración para tu vida. Este 2006 va a ser un año de prosperidad. Va a ser un año de bendición, de multiplicación. Pero hay decisiones que tenemos que tomar. Alguien diga, vengan a eso. Digan conmigo decisiones. Y el Señor entra a la sinagoga. Y Él conocía a esa persona. Como Él nos conoce. Y el Señor llama a esa persona por su nombre. Porque Él lo quería restaurar. Dios quiere restaurarte. Hoy restaurar significa volver al estado original. Dios quería que su mano una vez más tuviera la fuerza. ¿Sabes? Cuando Dios creó al hombre lo bendijo. Con prosperidad, con salud, con todo lo que el hombre necesitaba. Pero el pecado tramo maldición. Pero cuando tú y yo venimos a los pies del Señor y Él te lava con su sangre. Tú eres restaurado. Y vuelves una vez más a ese estado original de comunión con Dios. Yo no sé de ti, pero yo quiero vivir en esa comunión con Él. Y el Señor llama a ese hombre y le dice al hombre, levántate. Digan conmigo, levántate. ¿Sabe lo que levántate significa, mi hermano? Significa no te conformes. ¿Sabe? Hay algunos que quieren la restauración. Hay algunos que quieren ver la gloria de Dios. Pero todavía quieren, mi hermano, vivir con las cicatrices del ayer, del pasado. Mira, cuando el hijo pródigo regresó a casa, lo primero que el padre hizo es cambiarle la vestidura. Tú no te puedes sentar a la mesa del padre y todavía con la misma vestidura del fracaso de ayer. Con el mismo pensamiento de ayer. El hijo de Dios que quiere conquistar, cambia vestiduras. El hijo de Dios se santifica. Se sienta a la mesa a vivir comunión con Dios. ¿Entienden lo que estoy diciendo, Dios? Levántate. Levántate. Dios te está diciendo, levántate. Hay avivamiento para esta ciudad. Esta iglesia va a ser una iglesia de multitudes. Tú vas a ser un gran líder en las manos de Dios. Pero hoy no te dice, levántate, vamos. Es tiempo de despertarnos. Es tiempo de decir, pastor, cuenta conmigo. Es tiempo de decir, aquí estoy. Yo voy a ser parte del poder de Dios. Levántate, le dice el Señor. Y luego le dice, extiende tu mano. Yo me imagino que este Señor se acerca con la mano así escondida. Atemorizado. Ya que a lo mejor conforme. Cuando el Señor le dice, extiende tu mano. A lo mejor Él lo duda y le dice, Señor, pero si extiendo mi mano, se van a dar cuenta que mi mano está seca. Se van a dar cuenta que mi hogar está a punto de divorciarse, quizás. Se van a dar cuenta que solo soy apariencias en la iglesia, pero afuera en la escuela vivo otra vida. Se van a dar cuenta que me está ganando la tentación y que estoy seco verdaderamente. Si extiendo mi mano. Ah, Señor, pero es que si ahorita que Erickson haga el llamado al altar para una oración de restauración, si yo paso, a lo mejor me van a criticar. Hoy Dios te dice, ¿qué importa lo que los demás digan? La salvación es individuada. La bendición es individuada. Si hoy tienes que tomar decisiones, tómalas en esta noche. Yo me imagino que Él estaba durgoso en sacar la mano. Ya cierro, termino con esto. El Señor Jesús me puede imaginar su dulce voz. Decirle, vamos, hijo, extiéndela, vamos. Extiende tu mano que cuando tú la extiendas, yo te voy a restaurar. Hoy Dios le está diciendo a muchos de ustedes, toma la decisión. Ya no puedes vivir la vida de esa manera. Te has conformado, te has ganado la ventaja del enemigo. Hoy es día que te levantes, vamos. Hoy Dios a muchos les está hablando, jóvenes, jovencitos, les está diciendo, vamos. Ya es tiempo de vivir una vida consagrada. Es tiempo de ser restaurado, porque en la cruz del Calvario yo ya vencí la enfermedad. Yo ya vencí la pobreza. Yo ya vencí el problema. Vamos, tú lo único que tienes que hacer es tomar decisiones. Que yo ya te he dado la victoria. Solo tienes que arrebatarla. Dale el aplauso si lo caes. Dice la Biblia que este hombre extendió su mano. Sabes, Dios no puede sanar las heridas que tú y yo no le mostremos. Hasta que no extendamos nuestra mano, perdón, el Señor no la va a sanar. Tú tienes que tomar la decisión. Y un hogar no puede ser bendecido cuando hay padres que tienen manos secas. Cuando hay hijos que tienen manos secas, doble vidas, heridas del alma. Una iglesia no se multiplicará cuando hay miembros que tienen manos secas. ¿Entienden lo que quiero decir, hermano? Pero hoy he venido a decirte lo que dice Isaías 44.3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedad y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu, dice Dios, derramaré sobre tu generación. Iglesia, este es nuestro tiempo. Dice, y mi bendición sobre tus renuevos. Este año es un año de la doble porción de su espíritu. Este año es un año de restauración. Más pronto de lo que tú te imaginas vas a ver milagros en tu vida. Puertas se van a comenzar a abrir. Hijos van a regresar a casa. Esposo y esposa la vas a ver ahí sentado adorando la presencia del Señor. Este año no seco Dios lo va a avivar. El río del espíritu de Dios fluye sobre esta ciudad, sobre esta congregación, hermano. Y todo sequedad es avivado. Alguien diga, ¡Gloria a Dios!